Hola, ¿cómo están? Somos BioUrbana Propiedades. En esta ocasión les queremos invitar a conocer un departamento que tenemos en arriendo, en la calle León Orcepeda, 952. Estamos a tres cuadras del metro hospitales. Este es un departamento de dos dormitorios con cocina americana. Tiene un baño. Estamos ubicados en el piso 7, con vista hacia el sur. Hay una vista despejada. Con un edificio al costado. Esta es la piscina del edificio y también se ven los juegos de niños. En todo el primer piso está el equipamiento del edificio, que son espacios comunes de lavandería y de sala multibus. Vamos a hacer una vista a la cocina. Es una cocina americana. Full electric. Horno, campana, encimera. Tiene bastante mueble por acá. El departamento incluye lo que es la iluminación, los focos y también las barras para las cortinas. Vamos ingresando al baño. Bien bonito el diseño. Cómodo también en cuanto a esa amplitud. Y por acá se ve el termo. Y abajo la conexión para la lavadora. Nos vamos hacia el dormitorio principal, también con vista hacia el sur. Tiene el clóset por acá. Y hacia el otro costado está el dormitorio pequeño. Aquí cabe cama de una plaza y un velado. Les dejo la invitación, entonces, para que puedan coordinar visitas. La ejecutiva a cargo está en la descripción de la publicación. Sus teléfonos y correo electrónico para que puedan solicitar requisitos y ver detalles del departamento. Les dejo la última vista en círculo. Que estén muy bien. Hasta otra ocasión.